¡Oh! ¡Somos eternos! ¡Oh! Bienvenidos al Fuerte Okoban. Detecto a la IA Magnus Rebelde en algún lugar de la colonia minera. ¿Algún lugar? ¿Puede ser más precisa? Si te vas a poner en plan tonto, podrías ayudarlos a encontrar a Isaac. ¡Hey chicos! ¡Klis va a ayudaros! No, yo... ¡Klis se encarga, chicos! ¡Voy a descansar! ¡Eh! ¡Ay sí, que está en algún lugar de la colonia minera! ¡Encontrarlo! Ok, pues este güey parece traer kunais. Y sí es como un japonés que hacía un pedacito. Casi, casi podríamos decir que el símbolo que tienen las kunais, pues son... Es el símbolo de los arqueros japoneses, pero no es, se parece, de hecho. Vamos a ver qué... La vida fluye por nuestras vedas. Ok, se sube la vida. Y con la E. ¿Puedes tener una bomba apestosa? Pues sí. Primero en responder. Mientras bioséntesis está activa, cura un aliado con el rayo sanador, aumentando la velocidad de movimiento. Eso no, no... Esto es más bien como para el matchmaking, este tipo. O este tipo, esta tipa, lo que sea. Respira hondo. Intensificar el efecto, realizando una nube de esporas. La mierda. Si no podemos impedir que el cosmos se haga muñeca. Pues corre rápido. Es lo bueno. Empuja. Tiene las manos horrendas esta tipa. Tipo lo que sea. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Esbirros, parece que tenemos compañía. No dejéis que estropeen nuestro gran día. Ponéos en modo letal y dirigíos hacia los intrusos. Ríos de sangre. Este güey ahora sí que es al YOLO. Este no importa. Nos ponemos para subir nuestra vida. No importa. Dios, está pero bien OP este cabrón. Baja muchísimo. Púdrete. Renate. Ok, necesitamos darle más daño porque sí le hace falta. Espérenme. No me hicieron. No me hicieron. Ok. Ya tengo toda la vida a través. Golpea bien chido. Samurai contra Niña. Qué loco. Bien. 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 Y listo. Nos curamos. Vaya. Este está. Híjole. Este me hubiera sido muy bien desde el principio. Antes de continuarle. Vamos a ver qué nos dieron. Hora regeneradora. Los efectos curativos continúan de biosíntesis. Se extienden a los aliados cercanos. Puse X, ¿no? Mientras biosíntesis está activa para curar a un aliado con un rayo. O sea, vamos a agarrar uno. Ay, tenía ganas de estornudar. Perdón. Energía evolutiva. Reduce el tiempo de reducción de todas las habilidades. Está muy bueno. Aumenta la velocidad. Pero es 15% nada más. Aumenta la velocidad de recarga de los kunais de unico. 50% de recarga. Vamos a intentar esto. Tenemos que tomar más para curarnos. Vamos a ver qué tal. Pues no le noté la diferencia, pero bueno. Vamos al YOLO. Al YOLO, YOLO, bajo. YOLO, YOLO, bajo. Esos conductos llevan al interior. Pero antes hay que lidiar con la seguridad. Quizá la fuente de energía esté cerca. Ha sucumbido. Eje, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Hombre! ¡No estamos solos! Genial, estuvo padre Raso de esporas, 9 de esporas Deja que haría esporas a lo largo del camino Que te esporadón blanco inventa Del área cobertura Ok Si 9 de esporas golpea directamente al enemigo Este quedará aturdido a los enemigos Que estén dentro del rayo de explosión No quedarán realizados Están bien extrañas sus habilidades Y este tipo O tipo a lo que quedan Está bastante raro Ok, vienen las bandas Llegó la hora ¡Adiós! Está bastante ágil este personaje Pero pues eso no le quita Que se atore también con todo ¿Verdura? Ok, aquí va a estar lo difícil ¿No? Así que vamos a Intentar Tener aquí ya la última habilidad Para saber qué es lo que haces Acabar con ellos Procoli Gaming Acaba de conectarte Estamos probando ¡Ah, sí! No estás putito Ya lo vi ¿Cómo? 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 Ok, hay que apuntarlo más abajo Porque no hay balística No hay apuesta ¿Cómo? ¿Cómo? Llegó la hora Quieren ayudar Ah, ahí estás Baja muchísimo De un golpe Ok, ahí hay un portal Me lleva Los avienta muy extraño Los con ahí labrador No están abajo Bueno No están hablando Los Broccoli Gaming Pero no le voy a acercar A todo Vamos a Esperar Ahora que vamos a hacer Nobilization Si hay unos portables Ni cuenta me había dado Adiós Ok, ahí viene el tipo El tipo duro ¿Qué es lo que es? ¿Habéis machacado a esos esbirros? Será mejor que me ponga las pilas Eso significa desplegar a mi esbirro de élite Para que os destrozca con sus manos Es peligroso Da mucho miedo Su apodo no tiene ningún sentido Es la experiencia Kree Baja mucho Esas balas se ven bien Extraño Bien Ya lo tenemos En amarillo Está muy ágil Este personaje Está bastante ágil Bastante bueno Ah, ya vamos a estar de gay Ya sabía Los raíces son profundas Abraza la nada En serio Esto fue fácil Oh, esta pendeja Estás muy cerca Ok, ya tenemos la última habilidad Vamos a A utilizarla Ay, es en serio Lo aventaba así Vamos a tener que hacer otra Intentar otra Esto le vamos a ganar Otra vez Ya, le ganamos Está bugueado el señor Parece que vais en serio Eh, al cuerno De todos modos Odiaba a ese tipo Venid Eh, no recuerdo para donde Es Kreech es por aquí Abraza la nada Ok, listo Y ahorita aquí vamos a probar su última habilidad Y voy a... Ya corto el video Y en el próximo episodio Probamos a otro tipo Y así nos los vamos a estar jugando What the fuck Kreech, sé que vas a bordo de esa nave ¿Vienes a probar suerte de nuevo con Isaac La aterradora y arrenegada? Aún te debo una, ¿no? Bueno, me debes varias Por todos los vergonzosos Y darantes Y humillantes Vercances que sufriste Mientras me perseguías Seguro que estás la mano de cabreado Lo cual es genial Ahora ya sabes lo que se siente Prepárate para ser asesinado No podemos neutralizar ese punto de control desde lejos Destruid las esquirlas Según yo iba a llegar uno bien grande ¿Saben qué podemos hacer en corto? Vamos a utilizar la última habilidad aquí Ahí está, es un hongo No sé qué hace No dura nada Se acabó Bueno, dura poco la La regeneración Así que vamos a esperarnos Los pinches francotiradores Con este güey está imposible darles Ay güey ¿Lo vieron? Ok, vamos a utilizar la última habilidad Ahí está el hongo Ok, lo que hace es regenerar la vida Este güey es como su fort Ok, eso no me agrada nada Tiene un rayo Con eso de que te regeneras la vida rapidísimo Matas a todos Ok, eso no es padre Ok, eso no es padre Ok, eso no es padre Listo Esperarme a regenerar la vida Bueno Pues el hongo lo que hace es darte vida Nada más No hace otra cosa Y te acercas a él Te da vida Y ayuda a los aliados Me imagino Se acabó Este güey como les digo es su corto Pero bueno amigos Hasta aquí vamos a dejar este video Espero que les haya gustado Ya probamos a este Ahora en el siguiente episodio Vamos a probar a alguien más Cámara manita Nos vemos ¡Suscríbete al canal!